Deja like si amas a tu mamá, si no dejas like en este pedazo de vídeos porque no la amas, así que corre y deja tu pedazo de like ¿Quieres conseguir el nuevo pase de la talla o mil pavos de Fortnite totalmente gratis? Lo único que tienes que hacer es suscribirse al canal activando la campanita, dejar vuestro pedazo de like en este pedazo de vídeo Y poner el código DARMARK en la tienda de Fortnite Si haces todo esto se está regalando cualquier cosa que desees, tanto el pase de la talla como mil pavos en tu cuenta de Fortnite Chicos, ahora mismo para los más rápidos que vayas a la descripción vais a tener un sorteo disponible de 13.500 pavos para todos vosotros Los pasos son súper sencillos, en muy poco tiempo, en menos de 2 minutos, estás completando todos los pasos y participando en el sorteo Así que corre, ve rápido a la descripción y participa en ese pedazo de sorteo para llevarte pavos en tu cuenta Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tanto dos minutos, un día más en mi canal chicos Y el día de hoy os traigo un nuevo vídeo para aquí por el canal de nuevos códigos de pavos de Fortnite y de recompensas ocultas para todos vosotros chicos Pero antes de empezar con este paso vídeo y dar los códigos a continuación, me gustaría que tú que estén viendo esta parte del vídeo Te suscribieras acá activando la campanita y que dejaras tu pedazo de like en este mismo vídeo Ya que para ti es totalmente gratis y a mí me apoya muchísimo También chicos, les recuerdo que miréis el vídeo hasta el final para no perderos ningún código que voy a dar a continuación Ya que los códigos los pondré a mediados del vídeo y también por el final Así que es importante que creas hasta el final y también chicos, pondré un código oculto de 2.800 pavos Este código chicos, solamente tendrá un canjeo, así que tienes que estar muy atentos ya que estará respondiendo cualquier parte del vídeo Y estará por muy poco tiempo apareciendo por pantalla Así que chicos, también les recuerdo gente que los códigos que os traigo hoy al canal no son maneables ya que son permitidos por Epic Games Y chicos, estos códigos funcionan en todas las plataformas El código chico funciona tanto para PS4, PC, Xbox, Nintendo Switch, móvil y todas las nuevas plataformas que vayan viniendo al mercado Así que chicos, también por cierto, les recuerdo de que estoy todos los días regalando skins diarios de la tienda A todo el mundo que comente su vídeo en los comentarios Así que corre a ver los comentarios chicos Y si sois de las 5 o 6 personas que más comentan su vídeo Entre todo el mundo que comente su vídeo por los comentarios Os está regalando cualquier skin o cosmético que deséis de la tienda de Fortnite Así que como diciendo, corre a ver los comentarios y comenta muchas pero que muchas veces su vídeo, brother Y bueno chicos, no me rollo y mucho más Por aquí tenéis ya el primer código de todos los que os traigo el día de hoy Os traigo el día de hoy en general 3 códigos de pavos de Fortnite y de recompensas ocultas Para todos vosotros chicos Así que bueno, ya he dado el primer código Y por cierto chicos, les recuerdo que estoy todos los días en directo a mi canal de Twitch Tienes el link en la descripción Les recuerdo chicos de que si me seguís en Twitch Ya que estoy todos los días como diciendo, jugando con todos vosotros Simplemente por estar viendo el directo Aparte de jugar conmigo, si estáis viendo el directo gente Simplemente por estar viendo el directo Pues ya está conseguiendo muchas recompensas totalmente gratis Como pavos de Fortnite, diamantes de Free Fire Y muchas más recompensas Así que corre a ver la descripción y sígueme en mi canal de Twitch Porque probablemente ahora mismo cuando estés viendo esta parte del vídeo Esté en directo en la descripción, en mi canal de Twitch Jugando con vosotros Y regalando pavos de Fortnite, diamantes de Free Fire Y muchas más recompensas Así que corre a ver la descripción Y sígueme activando la campanita Para que te notifique de todos los directos que hago allí Así que chicos, por aquí tienes el segundo código que os traigo el día de hoy en el canal Todavía queda el tercero Y puede que todavía también quede el código oculto de 2.800 pavos Así que tienes que estar muy, pero que muy atentos chicos Ya que les recuerdo por cierto gente Que estoy haciendo un sorteo mensual De 13.500 pavos para todos vosotros Sí chicos, un sorteo mensual De 13.500 pavos Los pasos son súper sencillos Lo diré en la descripción Los pasos chicos Son 4 pasos súper sencillos Que en menos de 2 minutos Estaréis participando En el sorteo de los De los 13.500 pavos Perdón Que como diciendo Es un sorteo mensual Lo doy todos los meses Y chicos Ganador lo daré El 1 de El siguiente mes Por Instagram Ya que chicos Como diciendo Su sorteo Todos los meses De 13.500 pavos Como dicen Dos pasos son súper sencillos Tiene la descripción En menos de 2 minutos Completando los 4 pasos súper sencillos Y como diciendo Gente El día 1 de cada mes Doy los ganadores por Instagram Ya que seguidme por Instagram Es uno de esos 4 sencillos requisitos Por aquí tienes chicos El tercero y último código Que os deis a continuación Y chicos Puede que todavía falte El código oculto O puede que ya lo hayas dado Pero tenéis que estar muy atentos Al vídeo Aún esté todavía por aquí Chicos Y por cierto gente Me gustaría que tú Que has sabido esta parte del vídeo Te suscribieras Acá activando la campanita Que dejaras tu pedazo de like En este mismo vídeo Ya que para ti es totalmente gratis Y me apoya muchísimo Y les recuerdo chicos Que subo vídeos Totalmente diarios En este canal chicos Ya sea de conseguir Esquita tienda Totalmente gratis De códigos de baos de Fortnite Totalmente gratis Y muchas más recompensas Para Fortnite Así que chicos Le recomiendo Que cuando os suscribáis Actives la campanita Para que os notifique Al instante de todos los vídeos Y directos que hagan En este canal Chicos Un vídeo super pero que super corto El día de hoy Que os traigo el canal La verdad espero de buen corazón De que hayáis Podéis conseguir Todos los códigos Y todo lo que os traigo Hoy el día del canal Ya que os traigo Muchísimas recompensas Para poder mejorar Vuestra cuenta de Fortnite Totalmente gratis Así que chicos De verdad de corazón No me añaden algún nuevo vídeo Por el canal Gracias al mundo Por apoyo Que me den el tiremente A este canal La verdad es que es increíble El apoyo que me están dando últimamente Y nos estamos viendo De mañana chicos Mis cracks Un nuevo vídeo por aquí Por el canal Chao Chao chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!